Oja, posador, que se juega con honor, la vuelta al mundo. A veces le vengan, señor, jugador y casi siempre ganador. Aquí estoy, soy bigotón, yo vivo el campeón. Yo soy moni, dulce y fiel, y vivo enamorada de él. La vuelta ya comenzó, llegaremos sí o no, mi vuelta al mundo va a empezar. Son ochenta días, son ochenta nada más, para dar una vuelta al mundo. Los presentan el gocón, como alcoma, chihuahua y chingapú. Son ochenta días, son ochenta nada más, el marco de elefantes. Ven, 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 con nosotros bien, lo pasaremos bien. Dicen que la felicidad es difícil de encontrar, pero no es cierto. Que divertido es ser feliz, si te sientes en mi voz de verdad. Ya lo ves, que fácil es, el truco es sonreír. Aunque todo vaya mal, las cosas cambian al final. Cada mañana despertar, simplemente hay que decir, que divertido es ser feliz. Son ochenta días, son ochenta días, son ochenta nada más, para dar una vuelta al mundo. Los presentan el gocón, como alcoma, chihuahua y chingapú. Son ochenta días, son ochenta nada más, para dar una vuelta al mundo. Ven, 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 con nosotros bien, lo pasaremos bien. Ven, con nosotros bien, lo pasaremos bien.